Señoras y señores, ustedes están viendo Menú Criollo Goya, el resumen de lo que pasó en la competencia Baila con Salsa Goya. Esta noche se enfrentarán las categorías amateur y profesional por el gran premio final. Pero antes de comenzar la segunda noche de competencia, tuvimos en entrevista a Jesus Zaponte, el presidente del jurado. Para nosotros es importante tener una competencia como la plataforma de Goya, porque así le damos oportunidad al público bailador que no se atreva a competir en otras competencias donde están los profesionales. Entonces esta es la oportunidad para ellos y también para los profesionales, pero para ellos para que pierdan ese miedo, que se puedan ver. Hay mucha gente con muchísimo talento que no se atreve a competir contra los profesionales o en plataformas más importantes o de igual importancia. Así que Goya le está dando esta oportunidad y es súper, súper para el pueblo de Puerto Rico. Esperamos que otra gente pueda copiarlo y seguir creciendo. ¿Qué se va a estar evaluando en esta final? En esta final vamos a estar evaluando hoy sabor, movimientos de hombros, mucho feeling, el feeling entre parejas, pero que siempre el sabor y el tiempo que es importante para que así podamos tener una guía de lo que estamos queriendo llevar, que es la salsa, que es importante. La noche final de baila con salsa Goya se añadió una nueva clasificación, la categoría infantil y los jueces a cargo de la evaluación de esta fueron Juliana Ortiz, Jonathan Medero y Miguel Torres. Ellos tuvieron la difícil tarea de evaluar el desempeño de estos pequeños bailadores, quienes nos sorprendieron con su talento en la pista de baile. ¡Adiós! Patrona del suelo mío, oye, Tochú te vengo cantando, cena mía, a ti te vengo implorando. ¡Qué beso! Abra un paso, que llegó la rumba, rumba pa' ti, rumba pa' mí, que llegó la rumba. Mi salsa no tiene bote, mi salsa no tiene plata, mi salsa pa' que no se va, mi salsa te va a matar. Mi salsa no tiene bote, mi salsa no tiene... ¡Ay, pero vamos a Guadalacar, pero vamos a Guapachacapa! ¡Hanama, hánama, váyanle, llévala elißigo que viene mi mango bonito! ¡Hanama, váyanle! ¡Váyanle a schonte, hayanama! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, eh, eh, Alberto! ¡Hanama, eh! Nah! ¡No, no! ¿Bookie! Se escucha del cuarto abandra, el leve. ¡Gracias! 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 Que passe por aquí Y el numero 9 Y el numero 9 Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para estas dos señoritas Y fuerte el aplauso para el primer lugar ¡Airedoble de tambores! Con el numero ¿Qué numero? ¡Ocho! Néishali Izquierdo De 10 años Tremenda modelo Fuerte el aplauso Bravo Ahora le toca el turno A los finalistas de la categoría amateur Quienes tienen su segunda oportunidad Para lucirse en la pista Que siga el movimiento Veniéndose mi hermano Pongan atención Votaron la pelota Tu papá y tu mamá Por haberte criado Con tanta felicidad De todas las muchachas Que andan por la vecindad Ninguna es tan bonita como tú Changota, vení Con el machete en la mano Tierra va a temblar Y será banda, malomba Un mundo va a acabar Déjame cantarte desde aquí Porque cantarte, borinquen A mí me hace feliz Déjame soñar desde acá Déjame soñar ¡Vaya! Los viejos se alborotaron En la fiesta A mí me gusta el chivo con vino Ella muestra y nadie lo siente Ae, 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 ae La picoba no tiene dientes Ae, 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 ae Ella muestra y nadie lo siente Ae, ae, ae La picoba no tiene dientes Ae, ae, ae Ella tiene y nadie lo siente Ae, ae, ae Ae, ae, ae La picoba no tiene dientes Ae, ae No te bote No te bote Si tú te vas yo me alegraré Vente Yo no te bote Maño yo Lo sabe usted Vente Yo no te bote No te bote Yo no te bote Yo no te bote Vente Yo no te bote No te bote No te bote Nací moreno porque así tenía que ser Por mi color soy muy fácil de entender Cantando voy haciendo al mundo feliz Yo soy candela, palo y piedra hasta morir Una vez más los profesionales dan el todo por el todo Para obtener el valioso premio de Baila con Salsa Goya Chiquito, chiquito, chiquito Mami chula, vamos a hacerlo ahora o nunca Dejemos el rodeo Y vámonos lejos Ellos no tienen que saber que tú y yo nos vemos Oye, dejemos el rodeo Con el rey del timbán Le entono esta melodía Siempre para adelante pa' bailar Siempre para adelante Siempre para adelante pa' gozar Siempre para adelante Al regresar Conoceremos a los ganadores de las categorías amateur y profesional En Baila con Salsa Goya